El fantástico universo de la serie Star Trek llega a la plataforma PC reconvertido ahora en un videojuego de rol multijugador online masivo. El juego está ambientado unos años después de los acontecimientos ocurridos en Star Trek Nemesis. En él ya no solo podremos crear nuestro propio personaje como es lo habitual en este género, sino que también podremos ser el capitán de nuestra propia nave espacial, ya sea uniéndonos a las fuerzas de la federación encarnando a un guerrero Klingon así como otras razas del universo de Star Trek. En este sentido la aventura se desarrollará tanto a bordo de las naves espaciales, las cuales podrán ser de varios tipos y podremos personalizar y mejorar como visitando a pie los distintos planetas de la galaxia con la intención de poder explorarlos. Se mantendrán elementos tan característicos de Star Trek como la posibilidad de teletransportarnos para viajar rápidamente desde nuestra nave a la superficie de un planeta. Así mismo como es de imaginar con un planteamiento como ese habrá dos tipos de combates muy diferentes. Por un lado los que tendrán lugar en tierra firme en los que podremos disparar y correr con nuestro propio personaje y por otro las espectaculares batallas espaciales a los mandos de nuestra nave estelar. También estarán presente en este ámbito los elementos ya conocidos por cualquier fan de la saga, como el tener que preocuparnos de equilibrar la energía destinada a la potencia de nuestras armas en relación a la protección que nos proporcionan los escudos de la nave. En cuanto al resto, como no podía ser menos en un RPG online, existirá una gran interacción con el resto de jugadores, sobre todo desde el punto de vista cooperativo, siendo posible comerciar, entablar amistad o incluso formar alianzas y clanes junto a los demás usuarios del juego. Sin embargo, la peor noticia nos llega en el apartado referente a su localización, ya que está confirmado que el juego no estará traducido al español a pesar de que se incluirá otros idiomas como son el inglés o el francés. Esta REC Online saldrá a la venta en tiendas a comienzos de este mismo mes de febrero, aunque como es la tónica en los RPG multijugador masivos, para poder disfrutar de él además de comprar el título, también será necesario el pago de una cuota mensual. Habrá diferentes posibilidades, entre las que escoger que irán desde los 12,99 euros al mes de la más básica hasta otras, como una cuenta vitalicia por 175 euros que nos permitirá el acceso ilimitado al juego para toda la vida. Gracias. 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 Gracias.